16 de noviembre, la esperanza y el miedo son lo mismo. Si dejas de esperar, dejarás de temer. La causa más profunda de lo uno y de lo otro es que en lugar de acomodarnos a la situación presente, proyectamos nuestro pensamiento en la lejanía, séneca. En general, la esperanza se considera buena y el miedo malo. Para un estoico como Hecatón de Rodas, son lo mismo. Ambos son proyecciones futuras de cosas que no controlamos. Los dos son enemigos del momento presente en el que te encuentras. Los dos implican que vives en oposición al amor fati. No se trata de superar nuestros miedos, sino de entender que tanto la esperanza como el miedo suponen una cantidad peligrosa de anhelo y preocupación. Tristemente, el anhelo provoca la preocupación.